... Concluye en Valencia el simposio de teología histórica dedicado a la Iglesia, laicado y laicidad. Durante la clausura, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares... ...invitó a los cristianos laicos a unirse sin temor a la obra de la evangelización. Sin la mediación de los cristianos laicos es imposible la obra de evangelización. Ellos llegan con toda naturalidad donde no podemos ni llegaremos nunca a los obispos o a los sacerdotes. Sin embargo, en esos lugares está en juego la evangelización. Por eso, como obispo y obispo recién llegado a Valencia, hago una apelación a todos los cristianos laicos... ...una llamada premiante y urgente a que se unan sin ningún temor a la obra de evangelización. Es la gran respuesta en nuestra sociedad española. Su tarea primera e inmediata es poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas... ...escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora es el mundo. Basto y complejo de la cultura, de las ciencias y de las artes. De la vida internacional, de los medios de comunicación de más. Así como de otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes... ...el trabajo profesional, el sufrimiento, el esparcimiento, etcétera, etcétera. Cuanto más laicos haya impregnados del evangelio, responsables de estas realidades... ...y claramente comprometidos con ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar... ...su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada... ...tanto más estas realidades estarán al servicio de la identificación del reino de Dios... ...y por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús y en consecuencia de hacer mejor nuestro mundo... ...de llevar a cabo, como decía el Papa Pablo VI, la obra de renovación de la humanidad... ...con hombres nuevos por la novedad del Evangelio. Organizado por la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer... ...en cuyas sedes se han celebrado las jornadas... ...el simposio ha contado con la participación de expertos teólogos y profesores de la propia Facultad... ...de la Universidad de Salamanca, la Universidad Cebu Cardenal Herrera de Valencia... ...las Facultades de Teología de los Jesuitas de París y la Universidad de Deusto. Durante las sesiones, a través de ponencias y comunicaciones... ...se han tratado, entre otros temas, el magisterio sobre la laicidad después del Vaticano II... ...reflexión teológica sobre la laicidad y la religión en las constituciones europeas actuales. ... ... ... ... ...